Hola amigos de Pasión por la Velocidad, soy Juan Manuel González del auto número 45 de Ciudad Laga e Ilux. Pues bueno, la verdad es que hemos tenido un fin de semana increíble. Desde el viernes estuvimos en la primera posición, en la primera práctica, segundo en segundo. Y bueno, a la última práctica anduvimos en primer lugar otra vez. Entonces creo que nos colocamos muy bien desde el principio, impusimos. Y pues bueno, ahora acabar el trabajo, ¿no? Calificamos en primer lugar para esta última fecha. Y nada más nos queda acabar la tarea con un primer lugar también para darle una buena recompensa a los patrocinadores por todo el apoyo dentro de toda esta temporada. Con estas imágenes arrancamos la última etapa y la gran final del campeonato de NASCAR México con la presentación de todos los pilotos de las dos categorías, NASCAR Peak, México Series y la NASCAR Challenge. En este primer video resumen les tenemos la carrera de la NASCAR Challenge, competencia pactada a 45 minutos. Ahí con las gradas llenas del autódromo de los hermanos Rodríguez este pasado domingo 12 de noviembre del 2017. Sería la fecha número 10 para esta categoría de la NASCAR Challenge con los honores a la bandera. Como ya es tradición dentro del campeonato, carreras que nosotros aquí en Pasión por la Velocidad se las llevamos todas, todas las competencias de la NASCAR México. México, arrancamos con Juan Manuel González, el Poleman, 44 segundos, .489 milésimas. Ahí dándose de topetazos ya Jorge Contreras Jr. y Fabián Belter. En la arrancada este video es traído a todos ustedes por todaslasllantas.com. Oscar Peralta, cuarto lugar, cuando ahí salía ya la primera bandera amarilla de muchas. Una carrera sumamente accidentada. Ahí el primer protagonista de esta bandera amarilla sería la máquina número 54 de Omar Jurado, un piloto que le entregaron unos neumáticos de otro compuesto que no era para la tanda de clasificación y bueno, perdió el ritmo en la clasificación. Fue por eso que también largó en el puesto número 18, a pesar que después le regresaron o le dieron el compuesto de neumáticos que era y pudo en este caso volver a clasificar. Seguíamos en competencia. Mijidor Berker, el quinto mejor clasificado. Jacobo Cosío. Franco Zanel en el séptimo lugar. Otra bandera amarilla y así no la íbamos a pasar, ¿eh? La máquina número 64 de Ricardo Abarca sería el que protagonizaba esta ya segunda bandera amarilla. Una carrera que no dieron aproximadamente, fueron 12, 15 vueltas en competencia, ya que hubo muchos abandonos y en este caso las autoridades, bueno, tenían que rescatar a los automóviles. Miren esta situación bastante compleja que ya es, pues, desgraciadamente tradicional en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Hay muchas canchas, tanto de foot, de base y también de básquet. Hay esa cancha de foot pegadita literalmente a la pista y existen dos. Una situación muy complicada. Nosotros ya nos pasó en el 2015, en el campeonato de velocidad. En mero trazo nos encontramos con una pelota de base. Los autos no tienen mayor inconveniente, ¿no? Si se mete una pelota, ya sea de básquet, de foot o de base. De hecho, pasó este año en el campeonato WEC, del campeonato de resistencia y automovilismo, también una pelota de base. Pero imagínense una pelota de base o de foot cuando estén corriendo las motos. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Motón nos presenta la rearrancada de la competencia. Ahí Fabián Belter metiéndole el auto a Juan Manuel González, pero agresivo Juan Manuel González no se dejaba. Ahí el que perdía muchas posiciones era el pistón Contreras, piloto que estaba ahí siempre metido dentro de los tres primeros lugares. El señor Santos Zanela, también con problemas e inconvenientes. Oscar Peralta, Junior, era el que hacía la hombrada. Jorge Contreras, con muchos golpes, perdía terrenos. Iba bastante atrás, rezagado por las cinco primeras posiciones. Mejidor Berker, al final, capitalizaba el segundo lugar. Ahí ya tenía la entrada, o más bien saliendo del foro solo el segundo puesto. Oscar Peralta, Junior, capitalizaba el tercer lugar. Fabián Belter, el ya campeón de la categoría, con el cuarto lugar. Quinto para Oscar Peralta. Rodrigo Rejón, Jacobo Cocio, Gustavo Barrales, Rubén Ortiz y Julio Rejón finalizaban en el top 10. Y lamentablemente Franco Zanela, que estaba siendo un carrerón ya metido dentro de los cinco primeros lugares. Por golpes, bueno, se rezaga en la última vuelta de competencia. El festejo del ganador, máquina número 45, de Juan Manuel González. Y por supuesto también el festejo del gran campeón 2017, Fabián Belter. Y ahí, Alex Lora, del Tri de México, entregándole el trofeo del primer lugar a Juan Manuel González. Migi Dorber, segundo, tercero, Oscar Peralta, Junior, cuarto, Fabián Belter. Y un extraordinario quinto puesto para el señor Oscar Peralta, papá e hijo, dentro de los cinco primeros lugares de la NASCAR Challenge en esta la gran final. Bueno, sin duda alguna, un fin de semana de punta a punta. Como lo prometimos, quedamos en primer lugar. Creo que es un triunfo que nos viene muy bien al equipo, a Ilux, por patrocinarme toda la temporada. Agradecerle 100% a Ciudad Laga, que me puso un coche de primera. Increíble, ingeniero del Che González. Y pues ahora sí que a festejar, porque el próximo año esperemos que sea mucho mejor.